Que si la chama y yo tiramos, puede ser. Pues no estaría autorizado para revelar esa cosa. Que si la chama vio tu número ahí y lo agarró, pues puede ser. En italiano o en español? Eh, Azurri. Ok. Bienvenuti a un altro piccolo del 99%. Mi nombre es Israel de Corco. Mi nombre es Abelardo de Chihuane. Bienvenuti, eh, pasta. Bufone, Milano. Eh, eh. Eh, Linguini. Napolitán. Eh, Alfredo. Cuatro que, cuatro, 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 ¿cómo se dice que soy? Totti, Totti. Oh, del pie. Del pie. Gattuso. Gattuso. Zapato, Italia. Mi nombre es Israel de Corco. Ya, ahora sí. Mi nombre es Abelardo. Chauan, ¿cómo estás? Hoy tenemos a un invitado, pero antes de presentarlo, queremos que nos ayuden a que... Que te ayudes a ti mismo. Que no nos ayude a nosotros, pero quería decirlo como que más, tú sabes, educado. Exacto, que nos ayudemos entre todos. Nosotros te la tenemos. Nosotros queremos traer invitados que hablen inglés, porque a veces hay gente que nada más habla inglés y es muy interesante y queremos traerle al podcast. Y los subtítulos de verdad que... Eso es muy difícil poner los subtítulos. Yo sé que ustedes dicen, no, que pongan subtítulos, pero pobrecito el que vaya a editar los subtítulos, pero te la tenemos. Aprendeingles101.com en 20 minuticos cada día por tres meses, completamente gratis. Le estamos dando un curso para que aprendan inglés completamente gratis. Solamente tienen que ir a la descripción de este video y van a encontrarlo. Facilito. No es que tengo que pagar. O tienes que ir para algún lugar a ver clases. No, no, no. En tu casa. En tu casita. Relajado. Ojalá yo hubiese tenido eso. Bueno, sí, bueno. Fue de clase. Siempre me querían robar real. Que si no, que el curso de dos mil dólares. No, papito, gratis. Pero bueno. Manuel Ángel. ¡Sí, Manuel Ángel Redondo! Hola, chicos. ¿Cómo estás? All right. I'm only going to do the show in English now. All right. All right, Magi. Because I learned with that guys, you know. All right. ¿Te imaginas que me lanza una obra de este pedo? No, mi vaina, mi vaina. All right, all right. Mira, dejen de decir all right que me lo pegaron. Por favor, basta. Me lo pegaron. Pero me he escuchado yo solo en la calle que sí. All right. Y digo, maldita sea estos dos carajos. All right. All right. Los odio. Los odio tanto. Sí, a veces nosotros nos odiamos a nosotros mismos, créanme. Sí. Estoy grabando un behind the scene aquí. Y ya, ya. Para Patreon. Y ya, mucho, mucho, mucho. Ah, porque tiene que ver el episodio. Tiene que ver el episodio. ¿Cómo estás, Manu? Todo bien, chicos. Gracias por invitarme a sus nuevos grandes estudios. Gracias por invitarlos a entregrados. No, de nada. Independientes. Ustedes me encantan. Bellísimo. Me encanta que diga grandes estudios. Como los grandes estudios. Bueno, literal es un estudio porque ahí no vive nadie. Entonces, por estos momentos es un estudio. Exacto. Sí. Mira, no, gracias por ir entregrados. La pasamos de pinga, ¿vale? La pasamos de pinga. No sabíamos el talento escondido de Abelardo para cantar carioca. Sí. Ni que, bueno, ni que el chamo mira boca suelta, ¿no? Yo no sabía que... Boca suelta, Abelardo, ¿no? Boca sueltísima. Mira, te voy a explicar rapidito por qué yo lancé eso. Porque es que yo necesitaba proteger mi vida en ese momento. Porque si yo tomaba ese shot, esos retos que tú me pusiste, papi, todo se iba a ir para la mierda. Claro, tú solo lo hiciste por el compromiso, por el show. Claro, por el show. Muchas gracias. Vayan a verlo, vayan a verlo, si no lo han visto. Sale este domingo, por cierto. Para efectos de cuando salga este episodio, ya salió. Ya salió. Ya salió. Exacto. Ya salió. Ok. Sí cuadra. Brutal. Todo fue un plan maquiavélico de él. Le quería venir porque fue nada más para el profesional. El entregado, bueno, claro. De una, de una, de una. Genius. ¿Entegrado fue la vida tuya? Sí, inicialmente yo tenía como un concepto en la mente de hacer algo más relajado, no tan agresivo. Yo lo quería llamar conversas borrachas, sin embargo no iba a ser tan agresivo. Yo lo quería hacer incluso solo de audio, como un podcast de entrevistas, mientras uno se tomaba un roncito y meter a un cliente quizás, como esa vuelta de que fuese un pelo más distendido. Cuando rebotó la idea, con mis socios ahora, Johnny Juan, fue sobre todo Juan el que quiso meterle como más candela a la vaina, ¿no? Dijo como que ok, está cool esto, pero vamos a malandrearlo. Y bueno, obviamente ahí me reuní con el equipo también creativo que formó parte en ese momento del show y poco a poco fuimos creando el monstruico que hoy día es entre grados. Marica, un palazo. Increíble. Le ha ido cool, le ha ido cool, le ha ido cool. Ahí estábamos, ahí estábamos dándole gol. Pero ahora estamos en Miami, como yo me siento, estamos empezando otra vez de cero, tratando de hacer la vuelta. Primero hicimos una temporada de estudio, ahora hicimos una temporada de en vivo en este barpe acá en el Regency. Y ahora, que no sé para cuándo salga este episodio, pero supongo que saldrá para cuando ya habiéramos anunciado que tenemos una gira aún mucho más grande y ambiciosa acá. Bueno, una gira no, una residencia en Miami más que todo. Y está cool eso, pues estamos emocionados. Yo creo que tú haces que los invitados, porque me pasó a mí, vayan cagados. Yo estaba cagado antes de... Yo estaba cagado. O sea, yo lo admito, estaba cagado y por eso yo creo que me prendí tan rápido, marica. Ah, sí, tú al minuto 10 tú estábamos preocupados por ti. Sí, yo le dije a la gente que no mirábamos a jale la curva. Y no era por el envío. No era por el envío. No era por estar con gente. Era por solamente saber que me iba a volver mierda. Sí, claro. Hay gente que llega medio cagada, hay gente que llega medio asustada y hay otros que vienen a ir a dar la talla. Y esos son mis favoritos, los que van como entregados a mira. Que sí, lo colina. Y eso, y los que a poco... A mí me cae muy bien también la gente que no tiene miedo que los vean ebrios. Porque, ay, ¿qué tanto tienes que ocultar que no te pueden ver rascados? 2021, compadre. Estamos en otra época también de la creación de contenido. Ya la gente quiere ver algo más real. Entonces, ¿cuál es tu miedo a que te vean rascado? ¡Ráscate! Yo tenía esto de miedo, pero por el ratón que me iba a dar. Porque yo soy vulnerable. O sea, a mí me dan unos ratones que no se los deseo a nadie. Yo, marico, envidio, lo tengo que decir, envidio a la gente que no le da ratón. Yo no soy de esos tampoco, no soy de esos, pero ya he aprendido a controlarlo mejor. Tengo mi propio ritual de ratón, que es bastante cultivo. Está claro cuál es, ¿no? Marico, no, pero he tenido teorías conspirativas sobre los ratones de Manuel Ángel. Yo siempre he dicho, ¿cuál es el ritual que hace Manuel Ángel entre semanas para, coño, balancear su vida alcohólica con la normal? No, lo que hago en realidad es que yo no bebo fuera de entregrados. Trato de no beberme. Yo tomé unas birritas como nos hicimos el otro día. Nos tomamos unas birritas, pero fuera de él. O un chocito que te vas a tomar en este preciso momento. Ya mismo te vas a tomar. ¡Gradilla! Quiero que sepan los que están viendo esto que estamos grabando a las 11 de la mañana. ¡11, papi! Quiero que sepan esta vaina. Porque tú me hiciste sufrir. Al menos trajeron el roncito frío. Tú me sacaste janiz. Papi, los españoles, los mexicanos beben en la mañana. No, son las cervezas. Tú me sacaste janiz sin... Yo pensé que yo iba a caerme a ron. Y me viniste con sorpresa. Aquí también hay que hacer sorpresa. Está bien, ¿verdad? Está bien, está bien, está bien. Tercerviste como un poquito, pero... Bueno, pero déjeme, pues. Tráete tú una oriquita para que te sirva. ¿Cuál es el peo? Teníamos. Ay, verdad, verdad. ¿Qué pasó con Erick? Otra vez, eso ya lo hablamos en nuestro piso. Vayan a ver entregrados. ¿Ah, ya lo hablamos? Vayan a ver entregrados, claro. Pero estaban rascados. Estaban rascados. No, pero te hiciste el willy. Te hiciste el willy. No me hice el willy. Dio una respuesta respetuosa. Una respuesta política. ¿Qué puedo repetir rápidamente? Hablar acerca de cómo termina una relación laboral. Inevitablemente va a sonar a que estoy hablando mal de una persona y me parece que eso es feo. Entonces yo no voy a decir que... Pero están bien... Sí, claro, no forma parte del equipo y ya, pues listo. La pregunta que todos nos preguntan, ¿se escogieron? No, vale. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Siempre tuvimos una relación muy de panas. Y siempre yo tuve novia y ella tuvo novio. ¿Se escogió a alguien del equipo? No, no, para nada. No hubo sexo de ninguna manera. No hubo sexo de ninguna manera. ¿Verdad? Me está pechado el puente. Salud. Salud. Uy. Ajá. ¿Cuál es el ritual que puedo hacer yo? Yo estoy... Coño, esa cantidad y frío es la indicada. Claro. Más me hace que yo mal. Estuvo divino. Exacto. Me activó y todo. ¿Cuál es? Yo te dije que... He hecho con los ojos rojos. Claro, marica, porque tú eres el capo aquí. Sí, te he dicho de mucho, marica. Nosotros... Yo los mando a 11 de la mañana. Los mando. ¿Cuál es el ritual? Yo tengo el... Mi ritual es la PPD. Yo lo llamo así, la PPD. Que es la paja porroducha. En ese orden. Así lo hago yo. Ok. Paja porroducha. Me paro, una paja. Fumado, una duchita. Y digo, ya el día empezó, papá. El día empezó. Tiene otras cosas, pero me gusta empezar así. Ese es mi arranque. Luego, generalmente me gusta comer cochinito. Que yo creo que es algo que también la gente en ratonada. Como que el cuerpo te pide grasa, te pide aceite, te pide fritura. Entonces, esos son días como de descuido también. El día posterior a la PPA. ¿Sopa no entra ahí en...? Sopa puede entrar, depende del ratón. Porque si el ratón fue... Si la PPA fue muy, 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 muy dura, al otro día no tienes ni la PPD te sale, ¿entiendes? No te quieres parar de la cama. Entonces, en ese caso, la sopa puede funcionar como para reactivarte. Oh, qué... Yo te cojo el PPP. Porro, pastilla... No, vale, lo que pide el gobierno en la vaina es en la PPD. No, mentira. Marico, una pregunta. Yo, por lo menos, cuando se han ratonado, marico, el huevo lo tengo escondido. Ok, claro, no hay ni de vaina. En serio, coño, no había... Lo que pasa es que a mí me anima, ¿entiendes? Es como una manera también de... Oye, vale, pero vamos a... Vamos a activar el cuerpito, claro. Te abres ahí en el teléfono, te abres unas cosas ahí... No sabes cómo es. ¿Crees en el Advil antes de acostarte? Sí creo en el Advil antes de acostarme. Lo que no creo es en la memoria que me recuerde para tomarme el Advil antes de acostarme. Estoy rascado y nunca me acuerdo. El famoso vaso de agua que uno se debería tomar... Porque eso te ahorra... Sí. Y esto es legítimo. Sí, eso sí es legítimo y, de hecho, es lo que tienen que tener más en cuenta más que el Advil. La vaina es cordasa. El ratón es 90% que estás deshidratado porque te caíste a curda. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar mucha agua durante la curda y después de la curda. De hecho, deberías tomar la misma cantidad de agua que de alcohol para que vaya filtrando todo eso. Y el ratón va a ser mucho más soportable si lo hace. Pero el vaso de agua antes, no es que es un vaso de agua antes ya. Tienes que tomar agua de verdad. Tienes que lanzarte varias y hacer pipi cada rato y ahí vas botando, bro. Sí. ¿Tú sabes que yo escuché una vez uno de aceite de oliva? Una tapita de aceite de oliva antes de dormir. Eso suena a abuela. Antes de dormir. Marico, ¿lo escuchaste? No, no, no. Lo que hace el aceite, que eso sí es otro mito de abuela. Yo, la verdad, nunca lo he probado porque me da como asco caer mi aceite. Pero es que el aceite te hace como una especie de colchoncito en el estómago de manera que te rascas. No es que no te vas a rascar, te vas a rascar más lento porque vas a tener como, no sé... Un escudo. Lo que tenga una especie de escudo, vas a tener, no sé, de lo que generalmente viene en el estómago, una capa de aceite y luego el alcohol que te tomaste. Entonces, como que hace que diluya más lentamente o de manera más lenta y así... Y así te rascas más lento. Yo no lo he hecho, la verdad, que me da asco. Prefiero rascarme rápido antes que estoy tragando aceite, que es eso, ¿vale? Estamos agradecidos. Gracias por el consejo. De nada, chicos. Y aquí traiendo información científica. Qué fino, güey. Oye, pero aceite de oliva cuadra, por lo menos no es el vegetal. Ese sí es más chimbo. Cualquiera me parece chismo que trajase un aceite así dulce. Yo creo que el de oliva es el que más pasa ahí. Claro, papi. Oliva es como culito. Igual, yo creo que me vomito. Claro, si te lanzas un bate, el que te lanzaste medio litro, lo que vas a hacer acá, no, vas ahí a cagar. O capaz cagas y sales lisito. Uf, que... Como mantequilla. Claro, capaz te filtra los intestinos, lo que está en eso. Mira, te los filtra y te los limpia, te los pone bien lubricados. Y hablando nosotros mierda aquí. Qué feo. Sí, qué feo, ¿no? Y qué tan cierto es que dependiendo de la marca del alcohol, tu ratón puede ser bueno o puede ser una mierda. Claro, si te tomas un ron de mierda, seguramente lo te lo llevas hasta que te mueres. Si te tomas un buen ron, un buen ron venezolano, que son muy buenos, cualquiera, va a funcionar mejor. Yo creo que más que la marca, es el buen ron. Claro, que tenga un buen tiempo destilado, que estuvo mucho tiempo en barrica, el tiempo necesario para que sea ron. O sea, que tenga un ron de calidad, que sepa sabroso también. Claro, tiene que ser sabroso. ¿Nunca tomaron vodka glacial? Tenemos nuestra teoría del vodka. Ok. Que pensamos que el vodka es imposible saber... O sea, yo no puedo echar el peor vodka del mundo en una de Grey Goose y tú no te das cuenta que es otra vodka. Aquí voy revelando mi información para que no soy tan borracho. Yo no bebo nada de vodka, no lo paso, me da asco. Es que la primera vez, única, quizás que lo tomé, dije, está bien esa veja culo, vale. Yo lo llegué a tomar. Yo no, pero nada, no lo paso para nada. Es como de los pocos alcoholes que digo, mira, chepa ya, chepa ya. Tiene que estar con muchos contornos. Sí, no, pero prefiero tomar hasta gin que vodka. Bueno, hay gente que le tiene pánico al ron porque lo pone como violento. Ese es otro mito del ron, que pone la gente peliona, que pone la gente, pero capaz los venezolanos somos así porque bebemos mucho ron. ¿Tú eres pelión con borracho? No, 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 pero me pongo, mi personalidad borracha, que ya conocía, porque he salido que si en entregrados y demás, es que me pongo carajito, me pongo, me pongo tremendo, me pongo como que, no toques eso, lo partí, ¿entiendes? Que si no, no, bueno, lo que dije creo que fue en, no me acuerdo en qué entregrado, que yo llegaba, hubo una época en que llegaba a mi casa todos los días con conos de tránsito metidos en la maleta del carro. Con el vago. Buena época, yo también la tuve. Con el vago. Yo también la tuve. Mira, coño, pero, y después como 10 conos en la casa, no hay nada sin sentido. ¿Los coleccionaba? No, pero sin sentido. Y a mi mamá es como que, mira, imbécil, como que, ¿qué te pasa? Estás trayendo esos conos acá que te pusiste a trabajar como de parquero, ¿qué coño te pasa? Ah, pero los subías al apartamento y todo. Yo lo dejaba en el parking, yo lo dejaba en el parqueo ahí. No, pero yo vivía en casa, entonces no los iba a dejar, no tenía dónde dejarlo. Ok, ok. No tenía dónde dejarlo. Claro, pero si no te los robaban. Y era como el coño, el carachero me robaron mi cono que robé. Claro, no, 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 no. Pero sí, ese fue como mi, y es lo que me pasa generalmente, me pongo carajito. En la oficina en la que grabamos en Caracas, recuerdo una noche en que me dejaron como, después de grabar, por alguna razón había un sitio, un empleo técnico que estaban resolviendo después de la grabación, y me dejaron 45 minutos, media hora solo por ahí en la oficina, una oficina grande, una oficina de 100 empleados. Yo volteé todos los monitores y teclados y todo lo que pude voltear de cada puesto de trabajo de esa oficina. O sea, agarré el monitor, lo volteé, el CPU lo volteé, el teclado lo volteé, la silla lo volteé, todos los elementos que había que decir, donde estaba el bolígrafo, lo que sea, todo de 100 puestos de trabajo lo volteé. Carajo más jodido de la oficina, por supuesto, el lunes cuando llegaron todos. Entiendo lo que carajito, porque a veces uno es en el colegio, a los amigos les volteas el bolso. Claro, clásico, clásico. Epa, otro día en esa oficina me dejaron suelto también 10 minutos y cambié como 20 wallpapers en todas las computadoras y puse de todo. En su mayoría puse fotos de Salvador Florentino, puse como 6 fotos de Salvador Florentino y después ya estaba poniendo, después me aburrí, ya estaba poniendo que si pornografía y cosas. Eso solo es mi influencer, de verdad, estás influyendo a la gente a que le guste Salvador Florentino. Total, como ya vale, ya deberían pagarme. ¿Te consideras un influencer? Lo que pasa es que el término no me gusta mucho, yo hice un video de eso, lo puedes conseguir en mi canal de YouTube. Que la di, ya se tarda. Yo lo he dicho desde que empecé a hacer videos, no me gusta esa palabra. Lo que pasa es que siento que el término ya lo asocia la mayoría de la gente a un estilo de contenido y de generación de contenido y de personalidad en redes. Entonces, yo la verdad es que no me define. Siento que yo soy un comunicador social, soy locutor, soy comediante y creo que son palabras más que definen más lo que hago, que decir, pues es un influencer que yo creo que lo asocio directamente a un carajo que siempre hace publicidades o que no tiene otro tipo de, quizás de profesión más allá de, o de oficio más allá de lo que hacen redes sociales y las redes sociales son simplemente para mí un canal en el que comunico mi trabajo, que es entre grados, que es el stand-up, que es cualquiera de los otros proyectos los que hago. Es que es feo el influencer porque... A mí me gusta más creador de contenido. Sí, también, pero es como que el influencer es como... Mira, te presento a él, él es humilde. Tú no lo dices. El que es un influencer, tú me estás diciendo, él influencia a la gente y es como que, hola, yo soy influencer, ¿qué haces? Influenciar a la gente. Me parecía lo mismo cuando trabajaba en agencia y tenías el cargo de creativo. ¿Qué haces tú? No soy creativo. Yo, bueno, dale, discúlpame, pero igual me lo paso más que influencer, sin duda alguna. Sí. Marico, odio influencer. Me gusta, yo siempre, no, yo creo contenido, ya. Prefiero hasta creador de contenido porque es demasiado abierto. Es super abierto, Marico. Es como que dale, creas contenido, perfecto, cualquier vaina. Porque influencer siento que te estás autoalagando o es como que... Sí, entiendo como el significado y la relación con la palabra de, bueno, mira, yo soy un carajo arrecho. Carajo arrecho. Carajo arrecho, yo influyo, yo influyo aquí a la sociedad. Pero más que todo es eso. Creo que los medios, la gente ya le dio como un concepto a la palabra y yo no me siento identificado con eso. Chan, chan, chan. Y en mi canal de YouTube yo hice un video, yo tengo una serie, un seriado de micros que yo llamo Sin Ánimo de Ofender, en los cuales hablo sobre distintos temas, más que todo con un tono de humor político. ¿De DH? Y, chole. Hice un video que lo llamé Ser Influencer es un Trabajo en Pregunta y estaba bien cool. La respuesta rápida, sí, claro que lo es. Pero lo desarrollo mejor en ese video, vayan a verlo. ¿Y qué te gusta más, la radio o contenido en las redes? Diría que la radio, porque contenido en las redes también es como muy abierto, que es eso, como hacer TikTok. No, lo que haces tú, contenido en las redes, es lo que estás haciendo tú en este preciso momento. No lo digo como que TikTok, porque tú estás haciendo contenido para las redes. Sí, claro. Entre grados. Claro, eso es contenido para las redes. Desde Tenemos Patria, que ya no sé si lo vas a seguir haciendo. Yo lo veo difícil, lo veo difícil. El que estás haciendo ahorita, de esos micros, estás haciendo unas cosas de audio también, pero todo eso va para las redes. Entonces, yo lo digo como que contenido de redes, eso a lo que... Quizás es un tema también de definir, porque redes yo me imagino más que todo Facebook, Instagram, Twitter, y por este tipo de contenidos yo hablo más de plataformas de distribución como puede ser Spotify o YouTube. Aunque YouTube también es una red social, obviamente. Sí, es una red. Sí, pero estamos hablando de la misma red. Sí, pero si está el follow, si está el follow, eso es una red. Es una red, estamos hablando de la misma red. Spotify se convierte en una red social, al final tú puedes ver lo que está escuchando la otra gente en Spotify, puedes darle seguir, puedes poner notificaciones, no sé, siento que es como una red social. Y estás creando contenido, o sea, lo estás haciendo. Es que crear contenido va tan abierto, porque hasta la gente que hace música está haciendo un contenido. Sí, sí, entonces sería... Un video. ¿Qué eres en ese caso? ¿Eres una banda o eres unos influencers? No, pero si estamos hablando de lo mismo. En ese caso te diría que... O influyentes. O influyentes. Que la radio, al menos en el círculo en el que yo me desarrollé en Venezuela y demás, siento que se quedó muy bien en el pasado en cuanto a cómo se distribuye e incluso cómo se hace con todas las... aparte las trabas que tienen en cuanto a la censura en Venezuela. Entonces yo diría que claramente internet. ¿Y esa te la vista feo con la censura en Venezuela? Sí, claro. Me sacaron de la radio en 2018, me sacó con hotel de la radio. ¿Por qué fue que estás...? Eh, por huevón. Mentira. Bueno, claramente siempre la excusa o lo real es que uno es incómodo porque uno está todos los días al aire en vivo en un programa de variedades diciendo las cosas que pasan, ¿sabes? Como que, ay, se fue la luz. Ja, ja, ja. Qué cómico que hubo un apagón de tres días. Y uno desarrollaba contenido con eso y por esa razón era incómodo. Más allá de lo que en redes con más libertad uno hacía y decía. Y esa es la razón principal. Ahora, lo que te mandan de Conateles son todas las cagadas que pudiste haber puesto y las estupideces que dijiste. Nos mandaron un folio gigantesco, como de no sé cuántas páginas, en las cuales estaban todas las veces, por ejemplo, que yo utilicé el instant replay y el pito de censura. Cuando pones pi, que si, oye, mira tú, si eres madre. Todas esas veces estaban como si hubiese sido una real grosería. Mierda. Entre muchos otros chistes de penes y demás. Hay un pana escuchando todo lo que tú estás hablando. Era comiquísimo porque había un carajo. O sea, estaban literalmente las transcripciones de absolutamente todas esas cagadas durante seis meses de programa que teníamos. Mierda. O sea, habían cosas de enero, de febrero, de marzo, abril, de muchas páginas que habían pasado. O sea, literalmente sí, hay un carajo escuchando y viendo qué es lo que tú dices y haces. O sea, tú puedes literalmente hacer una conversación con ese carajo de decir, háblame de qué dije en este tal. De hecho, este cuento yo lo eché. Aquí dijiste tal cosa. No, ese carajo tenía nómina, juro. Fan. No, 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 fan no, marico. No, pero hasta puede ser fan y todo porque sabe más de eso. No, 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 marico, porque si fuese fan no lo hubieses jodido así. No, no, no. De hecho, una vez ya estoy yo. Yo no había hecho este cuento, pero nunca en la YouTube que desapareció. Entonces, lo puedo repetir. En la época en que estábamos haciendo mucho stand-up, vente a otro bar, en una noche se nos acercó una muchacha y una muchacha que estaba, me estaba echando los perros, vale, ella a mí, me estaba como, mira tú, ¿qué tal? Mira, a mí tú, pero yo, bueno. Sin miedo. Sin miedo, yo, bueno, ¿pero qué le pasa a esta chama, vale? Mira, tal. Y de repente se me acercó y como su manera de quebrar aún más el hielo fue decirme, yo trabajaba en Conatel y estaba ahí cuando te sacaron del aire. ¿Qué? ¿Quieres ver? Y yo, ¿qué quiero ver? Me sacó su teléfono y tenía un grupo de WhatsApp, aún estaban en el grupo de WhatsApp de Conatel, me lo dio y yo puse el buscador de ese grupo, Manuel Ángel Redondo, puse el nombre del programa que era Galanes de Radio y habrán salido una cantidad infinita de veces que, mira, dijo tal cosa, mira, sí, los tenemos listos, mira, este tipo se está pasando, mira, sí, yo creo que en un mes sale la vaina para sacarlo. Muy cómico. O sea, claro, es un sindicato ya, güey. ¿Que si la chama y yo tiramos? Puede ser. Pues no estaría autorizado para revelar. ¿Que si la chama vio tu número ahí y lo agarró? Pues puede ser. No, pues yo no estaba en ese grupo, vale, era el grupo de Conatel. Ok, ok. ¿Que si la cogiste con Arrechera? No, 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 no. ¿Quién es tu presidente? Ah, miren tu partita. ¿Qué hablan de mí? ¿Qué hablan de mí? Libertad, libertad de expresión, libertad de experimentar. ¿Y no te llegaron a amenazar de alguna manera por hacer...? Sí, claro, en su momento también, pero más que todo por Perotenemos Patria, que si era otro tipo de contenido más político, verga, eso sí fue fastidioso en algún momento. Me metí, creo que hablamos de... Sí, ¿verdad? Fuera de cámara. Sí, 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 totalmente. Me metían en grupos de WhatsApp y me insultaban. O sea, quién sabe cómo consiguieron mi número en Venezuela y eso. Me metían en grupos de WhatsApp y me insultaban. Me decían, mira, vimos que tienes un show tal día, vamos a ir para allá. El del grupo de WhatsApp es un burda de clásico. Sí, sí. O sea, que lo he escuchado tanto. Y te insultan una hora, te sales del grupo, te vuelven a meter, bloqueas el grupo tal, bloqueas la gente, te vuelven a meter en otro. O sea, es una ladilla. Son grupos literalmente por insultarte. O sea, no sabe eso. Dale, pues. No, bueno, pero ¿qué pasa? Dale, papi. Aquí tenemos nuestra propia chicharra. Ya pasó una hora. Sí, huevón. Ya pasó dos y media y todo. ¿Cuántos van a ser? Y aparte que el chuchito siempre gusta, como que bebe y ya. Sí. No tengo una salvedad. Ah, piensa que yo tengo IDD. Esa es la excusa siempre. Esa es la excusa. Eso es lo bueno de tener IDD. Que lo puedo meter en excusa siempre. Ok. Me cogí a tu jeba. Marico, tengo IDD, huevón. No sabía que era tu jeba, se me había olvidado. Oye, en estos días había un memazo, que era un bicho con una cara como de TV o maldito. Y era cuando le presentas tu novia a tu amigo y de repente tu amigo es comediante. Uh, se le pone esa chistecita. Ah, yo te conozco. Te conozco, ¿viste? Te conozco. Estás graciosito, gafo. Por si entero, si están con su chocito, esto tómenselo con nosotros. O su porro. Prendanlo. Exacto. Ah, bueno. Pero aguanten, 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 aguanten. Sería burde cómico que Manuel Ángel salga vuelto a mierda. No, y tengo show, tengo show, no puedo. Son las 11 de la mañana y tengo show. Ah, pero tú bebes. Tú bebes. Usted es el mesías. Hermano, ustedes han visto, ustedes han visto, yo soy un atleta profesional. Ustedes han visto que si McGregor antes de una pelea entrándose a coñazo en la mañana, no. Pero tú lo ves atrás practicando. Se receló para la pelea, pero practicando, no entrándose a coñazo y después va a la pelea. Esto es una práctica, Marica. Tú no puedes comparar estos shots con entregrados, Marica. No, no, no. En entregrados mezclan y es muy maldito eso. Aquí no, aquí tú te puedes tomar 6 shots y estás bien. Y vas a tomar 6 shots, fácil. Sí, pero ¿cuánto dura este programa? Una hora y pico. Es muy maldito. Qué miedo. Mezclar, weón. Que mezcles, que hagas que la gente mezcla. Sí, weón. Bueno, pero no es tanto. Que está con un anisito ahí para darle sabor, para cambiarlo. Y un colono también para cambiarlo. Pero no es tanto. Voy a hacerle una pregunta a Manuel Ángel y no es venganza. Ay, Dios. No es venganza. ¿A quién nunca invitarías a tu... A algún programa tuyo? Oye, yo creo que a... ¿Y por qué? ¿Y por qué una influencia? No, 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 no. No, yo creo que bajo esa categoría... Es que yo creo que los que hemos invitado siempre hacen otra vaina. O sea, no es que en la pura publicidad son cantantes, músicos, vainas, comediantes, cualquier verga. O alguien que quisieras traer pero no lo traes y algo que te aguanta o no sé, que no trajeras por alguna razón y por qué. Bueno, te puedo cambiar esta. Me duele en el corazón que George Harris no quiera ir. Me duele en el alma. Sí, dijo, mira, no me gusta el formato, no me quiero ir a rascar, no voy a pasar vaina y punto. Es súper respetable, pero me duele un poco en el alma, ¿sabes? Porque, coño, al final del día... Tremendo episodio. Y más allá de todo eso, George, te guste o no te guste, representa mucho para lo que es la comedia en Venezuela. Es un tipo que le abrió las puertas a mucha gente. Un carajo que metió 10.000 personas en Chile. Un carajo que... Más de 10.000 personas en Chile. Un carajo que vino para acá y abrió como una tarima importante donde mucha otra gente se vino a presentar. Entonces, por esa vibra sería muy cool tenerlo, pero bueno, el tipo no quiere ir, pues, ¿y qué voy a hacer? No, se puede obligar a poner una pistola. Pero eso me duele un poquito en el alma. No fue lo que me preguntaste, pero vale. Claro. ¿Cómo hacerse el huevo? Está bien, está bien. Es que no sé si tengo un nombre de alguien que no quiera invitar. Ok. No sé si tengo uno en mente. Porque no invitarías. No que no quieras invitar, que no invitarías. Pero está bien, lo de George Harry pudiese contar, tampoco te quiero apasionar. No, pero es que no sé si tengo un nombre así que me diga, mira, este no lo quiero, ya porque lo odio. No, ok, está bien. All right. All right. Maldito all right, maldito all right. No, pero está bien, está bien. Coño. Yo soy fan de George Harry. Hay invitados. No todos, ¿qué tanto? Hay invitados que en la huevona serían unos episodios increíbles en entregrados. Eso puede ser uno. George Harry podría ser uno. ¿Quién me encantaría llevarlo? Y no sé si se accese. Yo espero que sí, eventualmente. Y qué fastidio porque yo nunca lo... Edgar Ramírez. Claro, Edgar Ramírez. Mira, yo no lo he presionado, yo no he querido escribirle porque el tipo está en mil cosas y tampoco creo que nunca he llegado a una propuesta formal o sí. No recuerdo si el equipo alguna vez lo hizo. Pero la gente le escribe mucho porque yo también soy un... Bueno, mírame aquí, de nuevo, siendo un boca floja hablando del pana. Pero si la gente le escribe, mira, ve, que este no jodete, carajo, dirías, págale todo lo que habla tuyo en el programa ese. Pero sería, coño, increíble también. Claro. Claro, marico. Edgar. No dejes de locos, ¿no? No, increíble. Edgar, es que me lo estoy imaginando y sería un buen episodio. Gran episodio. Gran, gran episodio. Aparte que no sé... ¿Cómo no te distraes con su belleza? Yo creo que eso sería lo más difícil del episodio para mí. Como que, bicho, pero este tipo, ¿qué es lo que es, bro? No va a estar así tan bueno, pana, no puedo. ¿Qué le puedes decir? Que mira, vamos a hacer el episodio en inglés. Y el hecho, fuego. No, él te lo hace que sea en francés. Si va en el... ¿Cuántos días me habla Edgar? Es una locura. Marico, yo creo que italiano le mete. ¿En Versace? Yo sí, sí, fue en Versace. Y creo que cuando hizo el papel del... Cuando hizo Carlos el papel del chacal, del terrorista. Si no me equivoco, lo francés también. El bicho era un guapo pelado. Era una locura. Bueno, bueno, bueno. Qué bueno. Qué bueno. Coño, Edgar, va a entregrados, mano. O para 99%. También, también. Unos shotsitos, ella calienta acá y después va para entregrados. Claro, también. Coño, coño, mi cacique. Coño, cacique, vale. Qué ranchera que el bicho le venga en cacique todavía. Me imagino que, coño. No, ¿sabes que yo lo conocí? El bicho que es, bro, estoy en Hollywood. Dejen de decirme cacique. Tuve la oportunidad de conocerlo, weón. Y hablamos como que de eso un poquitico. Y el bicho como que se siente orgullosísimo de haber sido cacique. Qué recho. Es que eso fue una locura. Aparte que él ya tenía como un grupo de tiempo haciendo teatro. Para ese momento era como conocido a Under. Como que sabían que era un guapo pelado underground. Y lo ponen en esa novela con ese papel. Y fue como una locura. Cosita rica, ve. Te quiero hacer feliz. Buenaza, buenaza. ¿Qué vuelas de esa época? Bueno, yo descubrí a Cuarto Poder por Cosita Rica. ¿En serio? Yo nunca había escuchado Cuarto Poder. Y me pinta de Cosita Rica, muéstame tu flow. Dame flow. Baby Latina, tú tumbamos. No conocí esa época. No estuve en esa cultura. Porque tenías 12 años. Tenía mentira. No, nada. Tenías 3 años. 3 años. 4 años. Tenías 3 años. 4 años tenía. No, Orquibatista divinísima. Estaba chupando tetas en allí. Orquibatista estaba en ese noveno. No, ¿qué coño estás hablando? Vale, por favor. Nadia, güey. Pastillos tus centennials, vale, con sus vainas, vale. No saben nada, chico. Cultura. Era la época que era... ¿Cuál es la novela que sale de Orquibatista? Marico, ¿cuál de todas? Marico, Marico. En RCTV, una y una así. Aparte, sí, era del otro canal. Sí, o sea, había un gremio de RCTV y estaban los de Benevisión. Nunca, como que... Pocas veces uno saltaba. No, capaz uno saltaba para otro lado, pero siempre hubo mucha gente que hizo su carrera en un canal o en otro. Norquí fue RCTV for life. Yo vi una escena... No, creo que ya pasó a Benevisión en una última época, pero ya como que ya... Pero era porque RCTV cuando cerró, muchos se fueron a Benevisión. Y con Benevisión ya devaluado, que era como que, bueno, ya quien coño... Hubo una escena de Norquís con Edgar que yo, Marico, casi que... ¿Norquís con Edgar? Sí, bueno. Ay, ¿en qué proyecto hubiera sido ese? Yo la vi en Instagram, una vez así y yo, mira, qué... Dime cuál fue para buscarla. No, 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 cero para masturbarme, solo para verlo. Bueno, por Edgar, me imagino. Por la mezcla, por la mezcla. Mira, pero sí, era en una rueda época de la televisión. Yo a Cuarto Poder no los conocí en televisión, sino que ellos eran de... Se la pasaban en Plaza Las Américas, Plaza Viejo, en Caracas. Y... ¿En el Viejo o no? En el Viejo, en Plaza Viejo, porque siempre estaban ahí en Chica de Humo, que era una tienda como hippie, donde vendían roles, marihuaneros, vainas. Chica de Wesley, maricón, nada. Es un emblema. Es un landmark. Es un emblema de la cultura como medio alternativa del Este Caracas. Y me acuerdo que, bueno, trabajaron ellos un tiempo. Y yo, mira lo que hice. Esta vaina es ilegal. Esta vaina es ilegal, pero pasó. Y yo di mi consent. Me tocaron, mentira. Bueno, sí me tocaron, pero no mal, no fue abuso. Fue que yo teniendo... Marico, si no me equivoco, tenía 12 o 13 años. Era un carajito. Creo que tenía 13. 13 años. Fui a Chica de Humo a abrirme un zarcillo y me lo abrió Saico. De acuerdo a poder. Verdad. La bajaba ahí con la pistolita. Boom, me pegó un pistolazo. Y me acuerdo que me decían, no, mano, tranquilo. Te metes un nylon ahí. Eso no te lo ven en el colegio. Están ahí los profesores. Tú estás sentado atrás. Ahora, el peor es tu mamá. Esa labia, esa labia. Qué gola, güey. Saludos a Saico, que es gran costilla. Claro, marico, el gran Saico. Ya le echaste cuando la dije. Me decían que, marico, no te creo. No me acuerdo de eso. Le dije, bueno, pasó, marico. Saico. ¿Viste meterte en la actuación o...? Yo hice mis cursitos de actuación en Venezuela, pero como más como de preparación para ser un tipo como con más herramientas a la hora de hacer cosas. Le tengo como que cito a actuar, pero creo que nadie me va a invitar a actuar aún nunca. Entonces, creo que lo voy a hacer yo mismo. Quiero escribir una vaina y quiero actuarla yo mismo. Esa es mi mierda yo. Nosotros te invitaríamos, mamá. Bueno, hagamos una película, pues. Si hacemos una película. Una vaina cinematográfica. Sí, sí, le tengo como que cito la idea, pero también me quiero preparar un poco más. Hice mis talleres de actuación en Venezuela, pero, oye, me gustaría hacer otras vainas y desarrollar cosas. Unos cursitos en inglés y vainas. Más que cursitos en inglés, quiero... Eventualmente sí quiero ser gestando, pero en inglés. Quiero meterle. Pero para eso tengo que mudarme a Doral primero, para dejar hablar español todos los días. Para dejar hablar español todos los días. Empezar a fluir mejor con el inglés y decirle... Total. Y Doral no va a pasar. Sí, no, tengo que mudarme a Doral primero. Y tienes que también conseguir un grupo gringo, porque en Miami... O sea, igual te mudas a Miami y va a ser lo mismo. No, pero en Miami es mucho más stand-up en inglés que stand-up en español. Ah, no, eso sí. Pero tú aprendes a hablar fluido en inglés cuando tienes tu grupo. Por eso, exactamente. Por eso me tengo que mudarme a Doral para empezar a fluir mejor y... Por supuesto. Y para que me fluya más el inglés. Porque en Doral te lanzas la de... Claro. En un CV es... ¿Tú quieres doble bolsa? ¿Quieres doble bolsa? Sí, sí, sí. ¿Dóble bolsa? No, y qué pena cuando te lo lanzan de una, ¿no? Porque ni siquiera piensan que tú podrías ser... No, de una te lanzan... Mira, ¿qué es lo que quieres? Sí. Me da una pena. Cuando llego a la Starbucks, dices que... ¿Puedo hacer un café con almohadilla de leche? Sí. Dices que... Ajá, pero con... ¿Grande o pequeño? Y yo que... Solo tenemos leche de soya. Sí, sí, sí. ¿Tienes un aire acondicionado? Sí, está en el Paseo 7. Y los cubanos, aparte, no se dan cuenta que... No han pillado que los cubanos nos tratan, con mucha razón, porque tienen razón, como si fuésemos sus hermanitos menores, como una condescendencia de... Ay, sí, ay, mira el niño, el que extraña a su mamá, el que vive una dictadura. Ay, 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 sí, dictadura, dictadura. Así nos tratan los cubanos, como si fuese un carajito. Claro, güey. Somos sus hermanos menores. Es que lo somos al final del día. Ay, míralo, el que extraña a la mami porque vivió una dictadura. Y así serán otros países de nosotros. Totalmente. Pero ahorita que están cayendo un poco los países en la misma... No, pero yo para los cubanos vivieron literalmente lo mismo. Claro, güey, obvio. Por eso mismo, pero yo creo que en Latinoamérica va a haber un coñazo de países que van a vivir lo mismo que nosotros si siguen como van. Los peruanos. Me estamos diciendo y que ni, hermano. Vete allá, marico. Vete. Vete allá, marico. Vete para Miami, no sé. Vete para Miami, verga. Ojalá, marico. Ojalá no pase nada. Dios libre a los peruanos que no caiga ese dictador. Por favor, ojalá. Mira, ¿cuál es tu, marico? Si tuvieras que decir, marico, tu meta mayor que tú dices, esa es mi meta, yo voy a llegar ahí. Qué cabilla, qué cabilla. Bueno, no sé si una tan a largo plazo, me las pongo más a corto plazo, las voy cumpliendo y viviendo como va el camino. La que les dije es una. Quiero ser una ficción, eventualmente. Y tengo una idea en la cabeza desarrollada desde que nació como en pandemia por el peo de sentirse encerrado o fuera de la familia, y tal, todo el peo. Y es algo que quiero desarrollar a futuro como espero que una especie de serie independiente porque, ¿quién carajo? O sea, para YouTube, para lo que sea, pero eso es como algo en que le tengo demasiado queso. La idea es ser una ficción y de actuar en ella también. Yo creo que lo más importante es el script. Sí, totalmente. Ahí está la idea, le estoy metiendo un poco. Los reales con script los puedes conseguir. Ahí va, ahí va. Con un buen script tú puedes decir, marico, necesito un real, mira este script. Ok, coño, está arrecho. Toma. Y otro puede ser stand-up en inglés, como les dije ahorita también. Me lo vacilaría. Aunque sea para probarlo, no es que quiera hacer una carrera quizás estando por inglés, pero me gustaría circuitear, tener la experiencia y... Bueno, lanzar tu chistecito. ¿Será que lanzamos un ron de chistes? ¡Una ron de chistes! Ustedes hacen chistes malos acá. Ok, empieza Manuel Ángel, que es invitado. Claro, papi. Chistes malos, ahí va. O sea, hay muchos chistes libritos malos. Ok, tengo uno. Ah, pero mira cómo buscan en el teléfono, ¿no? No vale. Mira cómo buscan en el teléfono. Ponen la cámara para acá, los bichos ahí. Mira, mira, mira. Así cualquiera, bueno, a ver. Ok, ok. El editor no le hace caso a Manuel. Chiste malísimo, chiste malísimo. Ok, ah, quiero volver del corto. All right. Ok, ok, ok. Tengo uno, tengo uno malo. ¿Cómo se dice eyaculación precoz en chino? Ya está. Perdón, ellos me obligaron. Yo no es que quería hacerlo. Ok, Manuel, si tú te estuvieses ahogando en alta mar, ¿qué harías? No sé, a ver. ¿Qué? Llorar para desahogarte. Estoy ganando de premio. Dejaron libre al ciego del caso. ¿Por qué? Al ciego del caso, ¿por qué? Porque no tenía nada que ver. Y creo que Abelardo ha ganado los chistes más malos en los últimos seis episodios. Wow. Muy malo. Pero ¿cómo se gana? Si el chiste es muy malo, si el chiste es risa. Ya. Es que tiene que ser malo. Es una ronda, el chiste es malo. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Nunca como que gana el que mejor lo hizo. No, gana el más malo, el más mierda. Es que todo el mundo se gana el qué. Ah, entonces ha ganado ira. El chiste fue una mierda. Ok, alright, alright, alright. Bueno, por lo menos gané una, marico, porque estoy chistando la llave ganando una huevona. Dos, dos, dos. Dos, tres, 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 cuatro, cinco, seis, siete. Alright, 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 alright. Pero, marico, el rol de meta es llegar a stand-up en inglés. Eventualmente, eventualmente. Le tengo que eso a la idea, pero mi inglés también es... O sea, entiendo perfectamente, siento que que lo puedo hablar, pero mi pronunciación es la mala. Pero yo creo que... En mi cabeza yo hablo increíble, pero cuando sale para acá, que... Papi, es el acento venezolano. Claro. Sí, es de Benekian accent. Como... Esto lo hablamos con el episodio también de que estábamos con Jerry, que uno tiene su acento y no... Y es algo normal. Como los... Sí. Los de Inglaterra tienen su... Ah, yo van a escapar. Sí, tú también. Bueno, y eventualmente, cuando lo hagas, voy a hacer algo de lo que tendré que hablar, porque yo no voy a hablar inglés perfecto como si son gringos. Va a estar siempre. Va a estar ahí, va a estar ese acento y para adelante. Lo tienen que entender. Mira, Edgar. Edgar no deja hablar con su acento. No, pero Edgar habla divino. Pero con su acento venezolano. Sí, sí, sí. Tienes que, de pana, irte de Venezuela por mucho... O de cualquier lugar, no tener amigos que hablan español durante 10 años. ¿Cómo le pasó al pana? No sé si le pasó así exacto, pero... No sé si 10 años. ¿Cómo se llama este pana? El que... El que... No sé. Es Nat Gio. Sí, ya sé el que dices tú. Coquito. El de Nat... Ay, sí sé cuál le dices tú. El de Nat Gio. Es un venezolano. Sí, es el venezolano este. El Nat Gio del trabajo, ¿no? Sí, fuck. Que se llama... Que es un blanquito. Sí, el gato. Él se volvió viral porque el dicho estaba hablando spanglish. O sea, estaba hablando inglés. Ah, sí recuerdo ese video viral. Y el dicho le tiraba el español y era todo perfecto. Y el chamo, claro, sí recuerdo que estaba... Y hablaba con los acentos y tal. Bueno, ese dicho se fue de Venezuela. Hablaba con palabras que hablaba como de su acento. Sí, sí me acuerdo del pan. Ese dicho se fue de Venezuela hace tiempo y, marico, lleva demasiado tiempo en Estados Unidos y... Bueno, pero sí habla perfecto. Habla perfecto. Habla hermoso. Sí, yo también. Bueno, si te criaste a Cani, ay, no. Si viniste con mucha frecuencia cuando eras chamo, te coño. Sí. O te viniste y no tienes amigos que hablen español. Yo viví 14 años en Doral y pregúntame si aprendí inglés. Ah, bueno, pero estabas en Doral. Estabas en Doral. De marico se subestima. De marico se subestima. Pero es que yo aprendí en Venezuela, marico. Mi colegio en Venezuela era bilingüe y lo que aprendí estaba en Venezuela y viví 4 años en Los Ángeles y esos 4 años en Los Ángeles obviamente, marico, hablaba de inglés. Claro, te desarrollaste más. Pero lo que estaba en Doral, yo hablaba con mi inglés de Venezuela. Ok. No aprendí nada en Doral. Y que, alright. Y que, cállate. Marico, yo a Palmol y, marico, era lo mismo que dice este... No, y trataba de hablar inglés. Do you have this t-shirt in the medium size or whatever? Pero, oye, lo tengo en Larch. Óyeme, no, lo tengo en Larch. Te escuchan con esa siente y dicen, ¿pa' qué tratas? Claro, y yo digo, ¿pa' qué? En Doral. Raramente cuando hay alguien que habla inglés, tú dices, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí en Doral? ¿Estás perdido? Yo no he visto nunca ninguno. Gente perdida. En Doral jamás he visto a alguien que me hable inglés. Gente perdida. Y si lo ves, es gente perdida. Es gente que como que... Es gente que terminó... Where is Orlando? Y que no, señor, se agarró el mal, tiene la trompa que está para allá. Allá está la palmeta. Subo para arriba, subo para arriba y sigue dándole a la de 250 mil. Bueno, nosotros tenemos un pana que hace stand-up en inglés y en español, Milton. Milton Granaguillo, claro, Costilla. Costilla. Le mete... Ha abierto varios los shows de mi gira. Y bueno, en New York está Andrés Sereno, que es otro gran pánico y comediante de Varinas, que... Pobrecito de Varinas, pero está en New York, así que tranquilo. Y eso, y hace comedia en inglés y en español y aparte en New York, el tipo circuitea que es en Broadway, Vainas, está su prometido. Coño, qué épico. Shout-out ahí al Sereno. Coño, sí. Creo que en Los Ángeles hay uno que se llama Francisco. Es terrible con los nombres, pero creo que se llama Francisco y es venezolano. Ah, Francisco Ramos, pero es un guapo pelado. Ya el bicho está en una... Se presenta en Comedy Store. Ajá. Sí, sí, sí. Está en otro nivel. Es Francisco que se llama, ¿no? Sí, claro. El marico y él es venezolano y se presentan... Y lo hacen en español, inglés y todo y como dice él, se presentan en Comedy Store. Sí, ya está. Está en otra liga, pues. Increíble. Queda rechera que yo las veces que he ido pelado y no he podido ir para el Comedy Store. Marico, una experiencia increíble. Yo pasé por el Cellar en New York, pero no entré porque cuando uno va de gira también estuve tres días y fueron días de los tres días que estuve el show. Fue un peo. Pero pasé por enfrente del Cellar y se está presentando Luis C.K. Cuando pasé, puedes poner una pantalla afuera como lo que está pasando dentro. No lo escuchas, pero ves quién está en la tarima y está Luis C.K. Realmente no podías entrar porque estaba hasta el culo. Pero sí, estaba yo decía. Los Ángeles, lo bueno es que tú vas al Comedy Store, al Love Factory o vas al Improf o lo que sea y siempre vas como al cine pero no sabes quién se va a presentar. Pero siempre va a haber alguien a rechazo. Marico, cuando yo fui una vez, fui así, ah no, ves la lista que eso no sale ni en Instagram ni nada y ves la lista de las 10 y 15, tal, tal, tal. Y pa, Dane Cook. Y yo, mierda, me meto en Marico y Dane Cook ahí con 50 personas. Y yo, wow. Qué nivel. Y unos pocos carajos de HBO que no me sé mucho los nombres pero tú les ves las caras y tú sabes que marico. Claro, tú dices, ah, qué bicho. Bueno, yo me acuerdo que una vez que estábamos en el Ley pasamos y vi Chris De Lía. ¿Es De Laya o De Lía? De Lía, De Lía. Es De Lía. Qué cómico que eso pasa en una menor escala o pasó en algún momento y capaz uno no lo ve así pero es como en una menor escala mucho más piedrera que si cuando... En teatro. No, en teatro bar o en la quinta me pasó con que si una vez llevamos un amigo de Acarigua, un pana del rock que era de Acarigua y llegó a Caracas y fuimos como que un día al teatro a ver un show y esto, nivel piedrero porque estoy hablando como de rock venezolano y qué sé yo, estaba que si a Cier y después estaba no sé, el de Vinilo y el de La Vida y el de Ragoyana y este pana estaba que no entendía qué pasaba el amigo mío de Acarigua. Ese agua que ese ese es Beto de Ragoy me voy a morir. Y yo que sí marico es Beto, está que sí una birra relajada. Sí, mierda, bueno, Chocito ahí por los... No, pero qué pasó, Chocito, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? Por el rock venezolano. Deberíamos hacer un clip. Por el rock venezolano de donde viene Isra y donde vengo yo. Vamos a hablar un poquito más de música que... Mira, pero deberíamos hacer un clip de las veces que Manuel Ángel dijo ¡Coy, marego! Un clip. Un clip de toda la recopilación de las veces que Manuel Ángel dijo ¡Un clip! Un clip. Un clip. Un clip, Manu. Un clip, Manu. Mira, el rock venezolano, ahorita que lo sacas a la luz. Oye, eres una persona importante en el rock venezolano. Eres una persona que quizás... Mira, quizás lo fui cuando vi a rock venezolano. Pero en el... No sé, yo siento que ahorita por lo menos en el rock. El rock. El rock. A mí me está eso cuando se hace. El rock. Spiderman. No, pero esta vaina es demasiado de los noventa. No, pero esto es Spiderman. Nadie hace esta vaina ya. No, pero hay gente que se hace así. Es rock and roll y está el Spiderman. Yo lo que no entiendo es cuando los raperos detrás se ponen inventados y te hacen unas fotos que sí. Y yo, qué marico, esto, no sé qué es. Esto no tiene sentido. No, pero esto es como de gang. Ese es Weezing. De Weezing. esto es Weezing. Ah, mira. Y también está el Trio 5. ¿What? El Trio 5. Mira. De Miami. Ah, sí, ese lo tengo que aprender. El Trio 5, lo tengo que aprender. Cuando ya tú eres aquí, tienes que hacer Trio 5. Weezing y Yandel. Guau, que arrecho eso. ¡Mierda! Weezing y Yandel. Yo no sabía eso, mamá huevo. Lo vi una vez que Weezing y Yandel lo hicieron en un video. Yo dije, qué bolas que estos bichos, qué revolucionarios. Estos bichos, marico. No, y el mejor de todos. Lo que pasa es, claro, Weezing lo hicieron en ese momento, pero antes ya lo había hecho Salserín, con el Salserín que era este. Abelardo no sabe de qué estamos hablando. Abelardo, Salserín fue un grupo de salsa de unos niños que cantaban. Tuve un pana que fue integrante de Salserín. ¿Quién? ¿Quién no? Marico. ¿Quién no estaba en Salserín? Sí, 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 marico, el pana fue integrante. ¿Quién? Yo no tomo el. No, se llamaba Cisco, pero marico, fue de los más o menos no primeros. Ah, no, pero tú estás hablando que si Salserín del 2005. Sí, sí, sí. Después de René y René no hubo una, ya no importa, no importa. Después de René y René y miro que sí, Omar Aseo, Jonathan Molle, le vayan a cagar. Pero fue uno de los integrales. Es como los adolescentes que han tenido millones de generaciones. Y están los reales. No, y me encanta que como que tiran ese peo los adolescentes con el nombre. Pero que hay dos. No es de Porfi, que sea de Porfi. Entonces está los adolescentes con la apóstrofe y S. Y la orquesta adolescente. Y después orquesta adolescente, orquesta los adolescentes, adolescentes los orquestra. Que marico, ya que están haciendo. Es orquesta orquestra. Me enteré que la nueva camada ahorita son casi cinco, pero cada uno de los, o sea, de los cinco es uno. Orquesta orquestra, me jodí, perdón. Uno cubano, me jodiste también. Solano, o sea, ya hay como que varios países, pues. ¿En Salserín? No, no, no. En Los Adolescentes. Ah, Los Adolescentes. Ah, Pizarro Andoferentino. Sí, no, yo no he echado a ser René y René. René y René también lo lograron un tiempo, pero después, mira, muéranse. Eso no puede nada. Bueno, es que René y René también tenían canciones solos que eran buenas. No, pero ya a los adolescentes le meten increíble. A los adolescentes son ruchísimos. El problema de los adolescentes, la culpa del problema que tienen con el nombre de las canciones es de Porfi Valoa, que es el compositor de los grandes éxitos. ¿Por qué? Porque, Porfi, si tú no hubieses escrito esas canciones que para cantarlas tienes que ser un virtuoso, las cantarías tú mismo, marico, y pa'lante, pero es que salga, ¡Es que el honor! Sí, 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 sí. ¿quién te manda? No, si la tienes que cantar tienes que ser un virtuoso, si no puedes cantar esa vaina. Culpa tuya, Porfi. Culpa tuya. Es verdad. En culpa sí que estamos pagando los patos rotos de Porfi. Salud por Porfi y Por los Adolescentes. Proyecto bueno también. Mira, el rock, ¿cómo lo ven últimamente? En Venezuela golpeado, golpeadísimo. Yo lo estoy viendo muy... Vamos a verlo como internacionalmente están pasando unas cosas importantísimas para el rock. Está volviendo... Yo creo que... Bueno, la canción número uno hoy en Spotify, la uno es Olivia Rodrigo. Cool. Es una vaina de... Eso es para amor. Totalmente. Es recho para amor, por cierto. Increíble para amor. Olivia Rodrigo es la de Disney. Ella está vendiendo con J-Paul, ¿no? Y está soniendo un poco... Pero la chamala está partiendo. Y se están abriendo un poco de puertas que yo creo que benefician a los artistas que están haciendo rock y que han creído en el rock. Y lo hablamos el otro día que sí, mira, Machine Gun Kelly. Todos nos estamos dando cuenta que estás tocando Blink 182. De hecho, te estás robando Travis. Lo estamos notando todo. Pero es rechísimo que hay como un revival ahí. Yo creo que eventualmente el tema de la banda y del rock va a surgir como surgió en su momento, como un movimiento alternativo a lo que estaba pasando como en el mainstream. Lo que pasa es que después el rock llegó a un mainstream y era como que, bueno, se tornó aburrido. Ahora que ya no hay, quizás pueda venir una escena como más cabilla, más alternativa. Ahora en Venezuela, el peor es que está golpeado. Está golpeado. Y para que haya una escena, para que hayan bandas tocando, tienen que haber, bueno, precisamente eso, una escena. Es decir, tienen que haber estudios, músicos, periodistas, programas de radio, páginas web. Porque yo creo que también lo del país es relativo porque lo han demostrado los chamitos del trap que han dicho me sabe a mierda, lo voy a hacer y son gente que no tiene recursos o lo que sea, o lo que tienen es una laptop y un microfonito y se graban y ahorita están reventándola internacionalmente. Entonces como que yo siento que lo que sí siento que hace falta es una movida, no hay movida. Hace falta una nueva ola. Sí, eso es a lo que me refiero yo con escena. ¿Qué puede también pasar? Total, total. Hace falta una escena, una nueva, porque ahorita, o sea, las bandas que hay en Venezuela no son como de rock. Bueno, los traperos, esa generación de los chamitos locos fue la última generación para mí que es importante de músicos venezolanos nuevos que eran un coñazo como con su escena, con su escena. ¿Tenían una escena? Tenían una escena. Y la última escena de rock era Los Mesoneros, Vinny Loerso, La Bia Buen, La Bia Buen, Lo que definen como el B-Rock, que es como ese rock and roll como de 2007 hasta 2015, 16, 17, por ahí va la cosa. Pero puede que vuelva pero un poquito más tarde porque acuérdate que primero entra aquí en Estados Unidos toda la movida nueva y después ya es que llega al tiempo. Yo también entiendo a José Ángel, iba a decir, a Manuel Ángel, huevón, que dice lo del estudio y las cosas porque el rock amerita otras cosas. Claro, comprar una guitarra es hurta caro. Ensayado no puedes ensayar la sala a tu casa, tu mamá te vota, tienes que poner ensayos. Y en Venezuela estoy seguro que hay menos guitarristas, hay menos bateristas, hay menos, porque no tienes los recursos para comprar una guitarra, un bajo, un piano. Y para ensayar, para si una banda buena tienes que ensayar cuatro veces a la semana. Pero hay mucha gente que quiere, en verdad, volver a este género, pero no lo hace porque dice, aquí en Venezuela como que la movida de la gente que escucha, dice, como que no están vacilando mucho de rock ahorita. Es un tema también de la crisis, mucha gente se fue, el 20% del país se fue para el coño, entonces como que es complicado, pero en su momento yo llegué a producir, a trabajar en conciertos de rock en Venezuela de 10.000, 20.000 personas y eran vainas y tú decías, coño, de talento venezolano, no de talento internacional y tú decías, coño, si hay una escena, claramente es minoría en comparación con lo que puede ser la música más popular del país, como el reggaetón, la salsa, lo que sea, pero sí existía, había y era de muy buena calidad y sigue siendo muy buena calidad. Y hacen falta también organizaciones que ayuden a que estas cosas sucedan como en Nuevas Bandas, la Fundación de Nuevas Bandas, que siento que, no sé qué pasó, bueno, tú eras parte de eso, pero... Bueno, hasta la pandemia se seguía haciendo el Festival de Nuevas Bandas todos los años, yo trabajé, yo estuve presentando el Festival de Nuevas Bandas desde el 2018, o sea, ese fue el último que llegué a presentar, no, el 2019, no me acuerdo, creo que el 2019 fue el último de Nuevas Bandas que llegué a presentar, o sea, se siguió haciendo, la pandemia lo frenó y bueno, y la situación en Venezuela ahorita está muy cabilla, pero sigue haciendo la Fundación actividades relacionadas a la música, no solo el festival, hay programas de radio relacionados a eso, Rock en Eñe se sigue transmitiendo en la mega, en la asociación con ONGs y vainas para, ahorita, en estos días que estamos hablando tienen un evento de música electrónica con Nuevas Bandas, entonces se siguen haciendo cosas, pero es cabilla, jodida, ¿cómo viste el último de Nuevas Bandas comparado a los que estaban? Bueno, sin duda, menos gente, menos gente, pero sigue habiendo música interesante, si no me equivoco, ese que presenté lo ganó, coño, ¿cómo es que se llama el pana, que arrechera? Yo siento que el público... Wilmer Franco, si no me equivoco, y si me equivoco, mis disculpas, pero si no me equivoco, era Wilmer Franco, si no busco el más reciente ganador de Nuevas Bandas, un pana, si no me equivoco, era Carigua, era el del centro del país y tenía una propuesta, brother, que era como un josier de Carigua, era un peo medio blues soul, jazzy con coristas, entonces decías, brother, ¿de dónde salió este carajo? Entonces ese tipo de música sigue existiendo en Venezuela y de hecho, bueno, la última banda importante, venezolana de música alternativa que ha salido a girar cosas y shout out para ellos también es Anakena, Anakena ganaron también Festival Nueva Bandas 2017, 2016, no recuerdo ahorita, y bueno, acaban de hacer un show en Miami de 500 personas, yo estuve ahí, no sé, pero ellos son más indie, ¿no? Ellos son, bueno, la propuesta musicalmente hablando es música latina, tropical, increíble, son buenísimos, hacen de jebachata, salsa, lo que sea, pero vienen del rock y son un formato de bandas, son buenísimos, son una banda de músicos y yo los conozco a todos ellos de bandas de rock and roll de mil millones de nuevas bandas, increíble. Lo que estamos hablando con Jerry y la situación para ahí, nos está jodiendo a todo el mundo. Qué loco, ¿dónde se sentó el motherfucker fuck boy? Ahí no estás tú, con razón siento esta vibra, con razón siento esta vibra, qué increíble Jerry, de original. Seguimos esta conversa ahorita en Patreon, sí, ya pasó rapidísimo, qué loco, está buena la conversa, así que los vamos a seguir en Patreon, recuerden seguirnos en arroba 99% en Instagram, Twitter y Facebook y 99% en TikTok y Thriller, estamos pegados en TikTok, oficialmente. Ok, ok, no lo dijiste, bien, bien, bien. Estamos en TikTok romentándola, gracias a la gente de TikTok que está llegando a través de TikTok y se han quedado aquí. Gracias a los que están comentando que, mira, ¿dónde está el episodio completo? Aquí está el episodio completo, señores, vayan para el link allá. Oye, enseñemos a usar TikTok, soy un boomer, en esto ya puse un TikTok y fue que sí, una reproducción, la gente es que sin maricón eres un imbécil, no sabes usar esto. Una reproducción, verga. Sí, ya es como no tiene sentido mi TikTok. No, pero entre grados le da brutal en TikTok. Entre grados, pero entre grados lo lleva una chama que sabe usar TikTok, ¿entiendes? Hay una community manager que me dice, mira, graba este video, yo le digo, no entiendo, marico. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. No entiendo. Y me manda referencia y digo, pero ¿qué quieres que haga? No entiendo qué hacer. Mostra en TikTok, pero... El influencer. El influencer. 24 años, mira esa cara, mira, 24 añitos el nene. 24, que parece 29. Nos vemos en... Patreon.